Dime qué pasó, y eso no sabes nada La verdad es que me gusta dar deporte loca Y dime si te va, me cuesta soledad Así te quiero mozar como juntos vamos a bailar I left those salts behind Dime qué pasó, thank God they called my number Dime qué pasó, I left those salts behind Just trust yourself, leave your negative behind Dime qué pasó, Dime qué pasó, Dime qué pasó, Dime qué pasó Dime qué pasó, 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 Dime qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!